y ahora de vuelta bien hola a todos de vuelta aquí en exited kingdoms tengo que vender esto vender esto guardar esto y vender esto tú teniendo esto por alguna razón a ti tú teniendo esto aquí esto y esto porque he hecho polvo a mí parece un poco pero en fin es más pico en fin es músico a ver tengo y me quito esto 15 y este nadie no recuerdo que estábamos haciendo aquí pero estábamos aquí es lo único que importa me voy a guardar esto no quiero quitar necesito necesito esto a ver por qué vale porque es distinto vamos a poner asco no las collars su falla 3 7 más 4 todo lo mismo está pegajosa y huele a matrana pero este tiene más cosas de más seis de daño a demonios y demás y una de ganas por ataque arcano 1 este requiere manada pero este no un grado y cuida varita to la sien este es como este como estos dos pero ligeramente peor sí en cantidad de energía negativa en su interior aquí no para comparar lo mejor no tengo que llevar quería hacer la misión esta pero no pude no pude por tiempo no 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 crea que está la posada me equivocado claramente ee 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 ya veré si eso o no a ver anton me ha hablado del tercer buscador no la llave del pasado investigó lo importante y el viviente tres trozos además uno no sirve esto nada aprendiz aventajado podíamos hacer este es verdad el dilema de los prisioneros este no todavía por sus crímenes encontrar una verja cerrada en una mina abandonada de la costa de acero por dios eso escondite si eso escondite protegiendo en la mente los cuatro caparazones de mierda el río envenenado este creo que todavía no este no perdieron un buen libro tampoco este también no puedo el coleccionista de un contarte sido los antiguos tengo uno me parece la banda de la serpiente sustancias exóticas activos sello está preocupada por sueños me ha pedido invitar en iros ya la llamada de la sangre que resultó ser su hermana un negociante duro se me ha ocurrido intercambio para el rastro se ha enfriado si sólo en en sóliga me ha pedido que investigue porque los gigantes de las montañas web en el este se han vuelto inquietos se lo moría que hace muchos años una secta llamada dos oligas tenía un escondite secreto de las montañas sóliga que está en en aquí a ese es la ciudad es y cuál es la misión que se va para allá porque los gigantes de la montaña wyvern del este otra vez a la negar no bueno esto es el new arthur hace muchos años la secta esta yo soy que quería personalidad 4 para algo pero no recuerdo para qué y habilidades aquí las vamos a guardar reputación soy un gran héroe soy dios en la tierra casi normalmente nada pero me ha dicho que lo encontraré en la carretera imperial muy cerca del mar supongo que esto es aquí me imagino la costa de acero por aquí no voy a quien oído pues vamos ahora aquí tampoco he ido porque no he ido pues vamos ahora lo siento señorita pero aún no puedo encontrar a tu marido tu marido morido no lo puedo encontrar porque me van a reventar quédate aquí quédate esto aquí sigo el camino imperial a ver qué cosas hay aquí porque no sé qué hay aquí parte del lobos que los mato de una es rey yinde mi el rey yinde a ver fuera por aquí los bandidos a los que voy a matar los bandidos a los que voy a matar porque puedo siempre porque puedo por supuesto los bandidos no son personas uy que es esto el de siempre el de siempre por aquí uy algo que no era irge maldita irge tú 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 mhm mhm new arthur new grand y port mallan al este Que es aquí, ¿correcto? Pues aún no ha ido ahí Y debería Supongo que a lo mejor la princesa es en Port Mala Vamos a seguir Porque a lo mejor es en Port Mala Ahí tampoco he ido jamás Un lobo blanco Ha dado su pielesita Su pielesita chingón, no me gusta Mira, está a punto de subir de nivel ella también Osos, como de los osos Estoy poniendo muy enfrente por alguna razón La verdad, no entiendo cuál No, no me lleva a Port Mala Qué pena, güey, qué pena Te supongo que será aquí Llevará a... Hola, Leira Una mujer increíblemente hermosa Permanece muy quieta junto al mar Ves lágrimas en sus mejillas Señora, este no es lugar para una dama sola Es peligroso, por favor, sígueme hasta la ciudad Pero este no es un buen lugar Parece sorprendida tu presencia de libre sus lágrimas Saludos, buen viajero Aprecio vuestro noble corazón Pero he sido maldecida por un vil hechicero Y no puedo regresar a mi hogar Ni ir a otro lugar Por favor, déjame sola Con mi angustia Eso es horrible No lo permitiré Dime, ¿cómo podía ayudarte? ¡No! No Guardar rápido No Vale, voy a hacer con las estras Aquí Aprecio el gesto Pero no puedo pedir a un extraño Que arriesgue subir a por mí Pues a eso me dedico Arriesgo mi vida por las causas más extrañas Además, ¿quién dice que somos extraños? ¿Podemos ser amigos? Se sonroja y hace una reverencia Ves que se mueve con dificultad Como perdiendo el equilibrio No rechazaré a una fuerza Tan galante de amistad y de ayuda Estoy demasiado necesitada de ambas Pues resuelto Ahora cuéntame lo que es la maldición Y cómo romperla Soy en la ira Y mi padre es un rey sabio Que gobierna una isla Que tu gente desconoce Está hacia allí Pero un vil monstruo y hechicero Llamado Kakrak Me impuso esta maldición Y no puedo regresar Solo si recupero mi colgante Seré libre del lago ¿Pero en qué consiste la maldición? ¿Estás enferma? ¿Te mueves de forma extraña? Yo No puedo hablar de eso Es demasiado horrible Por favor, si quieres ayudarme Trae de vuelta mi colgante Kakrak se esconde En esa antigua fortaleza imperial al norte Creo que la evitan muchos monstruos Así que ten cuidado Vale Solo cuando mates Y recuperes mi colgante Queda horrible Quedaré en deuda contigo Pues aquí estaba Creo que no Ah, pues sí Son solo orcos Hubo un momento En que no eran solo orcos Pero ahora son solo orcos Después eran más Pero ahora son solo orcos Vamos Tú Hostia Me ha mandado A Esparta de una patada Ataca a este Gracias Por aquí Vale Voy a ir guardando Poquito a poquito Suave, suavecito Por si acaso Me ayudas Tonta Ayúdame a mí Ayúdame a ayudarte A ayudarme Poquito de oro Hola Hola Será que apulla Le he dado la orden De que solo ataque A los que la atacan Quiero darte órdenes Ataca A enemigos Que atañen A atacar A enemigos Que estén muy cerca A ti Sí Perfecto Vale Es por aquí Es por aquí ¿No? Es por aquí Perfecto Vale Aquí se acabó Lo que se daba Por favor Gracias Uff Viene guay Efectivamente 8 Eso es 1 Un batrax Es como si fueran De clase Fantasma Iba a decir Sí Son fantasmas Clase Ladrón Como si fueran Ladrones De base Su especie No más apuñalado Tuto Te apuñale Yo Uff Que ponía ahí Porco de asalto Uff Uff Estos son Cuidado Atácale Gracias Arigatou gozaimasu Por aquí No tienen nada Me voy a comer Una trampa Al final Pero bueno Uff Mira tú Hola señor Comecaroña Hola Hola No No Que si me paraliza No hemos conseguido nada Malditos sean Vale todavía Justo lo que no quería Que pasas Y justo lo que ha pasado Uy esto parecía diferente Parece que no Parece que me he equivocado Vale A tu casa Aquí Mierda Ahí Uff Está a punto De morir La pobre Perfecto No me ha matado Lo cual Está bien De morador Vale Vamos a esperar Un momento Un memento Por favor Vamos a atar A las carroñas Ya Me lo he esperado Sí Bueno Ya sabemos Por donde es No importa EO Debería Haberle recuperado Vida Hola Hola Batrax Hola Batrax Eh Puedes atacarle ¿Veas? No vamos a abrir La pared Ahí Todavía Teurguista Teurguista Venga Eso es Fuera aquí Vale 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 Sí Perfecto Voy a hacer un guardado A las 10 de la mañana Voy a guardar Usando el truco de siempre Por alguna razón Se reinicia Muy bien No importa No pasa Vale Estos están muridos Ahora vamos a por los come caroños Aquí Perfecto Perfecto Encárgate tú No me toques No me toques Ahí está A ver A ver Tú Ve pa'cá Ahí está Eso es Perfecto Sería bien que me diera un caparazón Pero no me va a dar ¿Verdad? Fuera Fuera Perfecto No me va a dar No me va a dar Ah pringado Vamos Mi cam Aquí se ha movido justo en el último momento Eso es trampa Aquí Ven aquí Mierda Me ha paralizado Y me está atacando No me gusta Ya está Vale Pero aquí No me des a mí No me des a mí Vale Perfecto No me des a mí No me des a mí No me des a mí Subió de nivel Subió de nivel A ver Cada punto Es uno A los clérigos Vale El intelecto Es a los magos Esto nada Agilidad nada Tampoco Almas ligeras Y a distancia Había uno que era solo para los magos No No O sea para los clérigos Sí Cada punto de carisma Es tal Entonces Con carisma Personalidad Sí A este se lo pongo Tú Necesito Pasiva Ganas armadura Probabilidad Turdir Activa Pasiva Este ya nada Porque está al máximo Y me guardo Un puntico Perfecto Por aquí no hay nada Ojo Joder Y no tenemos mago Cagón todo Pues nada Ya me podía haber Dado el maldito No sé qué de quitina ¿Eh? El ioputen Tranquilos 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 Chico Tranquilos 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 No hay que ponerse Extraños A ver Fuera Fuera Vale Si no me importa Está para esto No tengo para mí No hay retorno ¿Verdad? No Sé muy Muy listo A ver A ver Va Te la voy para acá Andá Por aquí No Nos hemos apuñalado Mutuamente Me ha quitado Un huevo de vida No me gusta No me gusta No me gusta Ven aquí Perfecto Tú Ven aquí Por aquí A ver Parece que no hay nada Por aquí Un poquitito De pasta Vale Con cuidado Uff A ver Por favor Hazte cargo de este Empujar a la derecha Vale Uff Magnífico Hombre A ver Camisa de vaya bendecida Hemos visto ya varias veces Que no Ah mira La que tenía esta Que justo la quería recuperar Que me iba a venir bien Contra No recuerdo cuál ¿Pegamino? Uh Puerta secreta 11 ¿Cómo que puerta secreta 11? Venga Fuera Vale Creo que ya sé Cuál es Qué tipo de princesa es esta Creo que ya lo sé No sé por qué me da Que ya sé De qué tipo de princesa es Hombre Gracias El El Cazador Por seguirme Ahora me siento Muy observado Uh ¿Qué haces? ¿Qué estás? ¿Por qué está brillando? A ver Señorita ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vale Ahora tenemos que ir a la inversa Y matar a los orcos De aquí Me está mandando otra vez de la pared Es cosa mía Creo que me está mandando otra vez de la pared Bueno Hola Batrax Menos mal que estando aturdido Puedes seguir usando habilidades Menos mal Espérate Hola Por favor encárgate tú Para eso te pago Bueno no te pago Pero tú me entiendes Tengo nueve de pequeñas Tengo nueve de pequeñas Uno se equivoca a veces A ver Hablando de esto Esto No Representa nada ¿Te lo puedes equipar? No No puedes equiparte Voy a guardar Voy a guardar bien Sí Hola En mi colgante Como me gustaría Poder recompensarte Pero en mi situación No tengo nada Quizás si algún día Visitas mi corte y recibas Tu premio Conseguí algunas cosas Mientras recuperaba el colgante Así que está bien Generoso y puro de corazón Hasta el final Prométeme que vendrás A visitarme algún día Y eso Basta para alegrar mi corazón Por supuesto que vale Sonríe y camina cerca Se pone el colgante Y Frente a tus ojos Se transforma O más bien Vuelve a su forma real Es por fin Mi malvado tío Quería usurpar mi derecho Al trono Pero tú te encargaste de él Y ahora puedo regresar Al palacio de coral Recuerda que has prometido Visitarme ¿Qué? Te lanza un beso Con su enorme Infla la boca Y después salta a armar Hasta que Antes de que puedas Parpadear Bueno Ha salido bien ¿No? Ha salido muy bien A ver La princesa del mar Ya está Completado O tengo que ir A decirle Tú capulla Que esa princesa Era de Sí Vaya Qué chasco Más grande A ver Vamos a continuar Explorando Por aquí Más osos Guardar Un ursan Un ursan De oso Me ha reventado Cambio la arnia Y con mucha fuerza Además Esto es un orden Mágico Estos son Tengo tres perlas ¿Para qué quiero las perlas? Uy Esto lo puedo vender Entonces Ah, no Botas de malla Bendecidas Estos de clérigo Pero A ver Más uno Más seis Más uno Más dos Más cuatro No Pero a lo mejor A mí sí Más dos Más cuatro Más seis Correcto Más dos Más cuatro Más nueve Más seis Este me viene bien Mejor Este me viene mejor Te puedes inventar Unas historias De taberna Increíble Con estas botas Segurísimo Ah Mazo de acero Ah, esto es dos manos No tendrá una habilidad Por casualidad No creo Qué pena Qué pena Y hemos conseguido esto Vamos rápido Bueno, sí Por aquí sí Hola, Bursan Hostia Dios, es que te envía A Anar, niña, macho He malgastado el ataque Porque soy idiota Te envía a Anar Niña, tío No, no, no Eso es Venga, eso es Eso es Dios, con los Ursen Son hombres osos, ¿o no? Por aquí Y no te dan loot Al parecer Vale, voy a continuar guardando Porque me fío un poco Y nada de mí Sí, tienen como cabeza de oso Pero pequeñita Qué pena Que no haya una especie De bestiario En donde aparezcan Las razas Y demás En este juego Qué puta Uuuh Ahí Hay mazmorra Me gusta Seguramente Sea la guarida De los Ursan Lo cual No me gusta demasiado No, 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 no Por favor No, 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 no No, 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 no Me cague Me cague Bueno, lo nuevo Siempre me Me asusta Un pelín Una amiga A veces fallan Tío No me gusta que fallen Las cosas nunca deben fallar Deben salirme bien Siempre Marífico Bueno, creo que vamos a curarnos Un poquitito La última cura Uf Uf Vamos a por nada Nos dejamos de nuevo Por aquí Que aquí hay dos Solo No, no, no No, 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 no Vale, bueno Al menos me han sacado de ahí Gracias Fuera Uuuh Manda otro mazo de Uf Más Nice Vale, que hay uno solo Eo 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 No ha caído Vale, vale Eso es Me he pasado No, no Me he pasado No, no Está por ahí Uf Anda, mira tú Qué bien Un oso normal y corriente A su Vale Vale Aunque siempre puedo salir corriendo La verdad Eso es un oso normal y corriente Vale A correr A correr A correr Como si alma Como alma que lleva el diablo No, 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 no No, 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 no Eso es entretenlos No, 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 no Hostia, venía como súper embalado No, el bicho este A ver A ver A ver A ver A ver Cuidao Cuidadito Tía Vale Esto está por aquí Estaba justo para el otro lado Dios No tengo por casualidad No Tengo que pasar por aquí Supongo Vale Invisible No pasa nada No pasa nada Si muere La resucito ¿Por qué puede pasar? No puede pasar No me han visto A ver ¿Por dónde cruzó el río? Tu, 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 tu Aquí son los No hay nada importante Nada difícil Todo guay Me cago un pelín Solo un pelín Necesito llegar Al cuanto antes Mira esta Mira que me Piedecita Para mí Uh, esto es un Es una textura No es un Uh, bandido Jugoso bandido Ah, vale Aquí Eso Qué guay No pensé Que alguien Iba a streamear Este juego Hola Hola Dough ¿Qué tal? Si Llevo Streameando Uh, que son ruinas ¿Son ruinas? Ah, no Es una ciudad Dentro de unas ruinas Llevo streameando Lo bastante Para que veas De nivel 14 Ya Hola soldado ¿Qué tal? Bienvenido al canal Señor Doughcat1 3 Supongo que será un aventurero Tú eres un soldado Vale Hay aquí Ayuntamiento No Hay herrero Hay herrero Comerciente Comerciente Voy a venderte Todo menos uno Menos Y ya está La verdad es que Esto también Esto también Esto también Soldado Total Aquí Perfecto Esto es solo para Creo que lo voy a vender También Debería guardar esto Necesito espacio Con urgencia Voy a dejar esto aquí Voy a coger las otras dos Y a dejarlas En aquí también Aquí y aquí Vamos a dejar esto Voy a dejar Esto No Esto lo voy a vender De fuerza de gigante Esto lo dejo Esto no lo puedo dejar Porque no me cabe Vale Este creo que es peor Este usa Pues gracias por estos bits Doughcat Baja Cat1 Chirret X2 Uh Qué bueno Yo me lo pasé en fácil Hace mucho Y me gusta mucho Lo dejé Porque pensé Que jamás Lo iban a actualizar Pero al parecer Está prevista Una actualización Si me lo han dicho Me lo han dicho Varias veces Aunque hoy no haya nadie Aparte de tu Suele haber Tres o cuatro personas Más Que les gusta este juego Y me han dicho Que han actualizado Varias veces Si A ver Esta Gasta maná No me gusta Que gaste maná Pero tiene destierro 3 Me gusta Que tenga destierro 3 Entonces Voy a dejar este Este lo voy a vender Voy a dejar este Tiene arcano 2 Que usa el doble Muy bien Bueno Ya lo veremos Cuando venga el momento Esto se vende Esto Esto lo voy a dejar En algún lado A ver Creo que voy a vender Estas Y a dejar estas Va a ir súper Hecho unos cuadros ¿En qué dificultad Juegas? En normal Estoy jugando en normal Ahora mismo Aunque a veces Quiero Quiero No me sirven Para nada Vamos a comprobarlo En la wiki Exiled kingdoms Pearl Pearl Sirven para algo Aparte de para la misión Que ya hicimos Honor entre ladrones Y de master Y de master Laboratorio Wolfpelt No Tres Vale Tres Diamantes Pequeños Vale Entonces Primero que voy a hacer Guardar Porque a veces Se me cierra Espontáneamente Por alguna razón Vale Hemos decidido Tengo tres Diamantes Pequeños Tengo tres Diamantes Pequeños Perfecto Tengo esto Que lo voy a conservar Y estos tres Me vendrían bien Necesito dos Más de estos Poción menor De escudo Velocidad Bajarlo Entonces A ver Este y este Son parecidos Rápidez 8 Rápidez 8 Crítico 3 Crítico 3 Este lo voy a vender Entonces Y esto También lo voy a Vender O lo voy a usar Para el caso Es lo mismo ¿Cuánto necesito Para esto? 20.000 Bueno, tenemos la mitad Despacito Despacito Pero Llegaremos A donde queremos A ver Fuera Fuera Y fuera Y fuera No hay más Ah no El comerciante Me parece que Compra de todo Y vende de todo Precioso Rematar Uno Cuando hiere a enemigos Con menos del 30% De vida Más 2 De daño Me gusta Este es de dos manos ¿Qué es esto? Sable de corsario Y esto es Una cimitarra pesada También es de dos manos No me gusta Que sea de dos manos Debería ir comprando De estas también Para aumentar Para aumentar Las cosas A ver Tú Bueno Me viene bien 2 4 13 2 7 10 Ay por Dios Lo juegas con mando Con teclado Con teclado Con teclado ¿Por qué tengo puesto? Gracias por seguirme Eh Daukat Bienvenido al canal Pero ahora del todo ¿Dónde? ¿Nos hemos saltado La cosa esta? ¿Dónde está? La posada La posada era esta Vale Descansar Vale ¿Qué misiones hay aquí? Por casualidad Tú eres No Tú eres una aventurera Se ha quedado ahí Tragada La pobre Abajo tienes Tienes sonidos ¿Vale? Seguramente Este me haga una misión Si bajas en el directo En la parte de Acerca de De mí Y demás Tienes sonidos Para poner en el directo Si te parece Si quieres Me preguntaba Si puedo viajar En tu bote Mierda No era ese botón Es un pescador Maybote No es ningún ferry Pero por 250 Modente Puede llevar A New York Nos llevará un día Eso sí No esperes No esperes Que nadie te traiga De vuelta Una vez que esté Fue un puerto Una vez Este fue un puerto Importante Pero ahora Nadie le importa No me puedes llevar A New Grand Ni hablar Las aguas Están infestadas De piratas Nos cazarían En el tamar Y nos cortarían La garganta Vale He usado La última poción Porque soy imbécil A ver Aquí hay algo Perfecto Perfecto De hecho Si hago así Mierda Cargar Autoguardado Así Perfecto Perfecto No quiero perder Esa poción Por favor No pierdas Esa poción Es que por alguna razón Está programado Para que si le das A los botones 1, 2, 3, 4 Se te quita Se te Activan Los accesos rápidos Pero el problema Es que Si estás En el último panel Automáticamente Además De hacer la opción De la conversación Te activa El acceso rápido Por alguna razón Que desconocemos Al acercarte Los guardias Preparan sus armas Y escudrilla En los bosques cercanos Temiendo una emboscada ¿Y tu motivo Para acercarte A la penitenciaría Del reino? El sueño De mi vida Siempre ha sido Saber Como es una cárcel Por dentro Vas por el buen camino De cumplir tu sueño Con claridad Pero hoy no Largo Bienvenido A la penitenciaría De Basilia No puedo entrar Que ya os digo Menuda mierda De penitenciaría Checho Vale Supongo que Habrá misión En algún momento Porque este es distinto Y no sería distinto O a lo mejor De noche Está en otro lado Vamos a ver La wiki Es Basilia Es Basilia Basilia Peni 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 En Penitenciaría Se escribe así Sargento Octava Puede ser aquí ¿Y entraste A Aismist? Sí, llegué Pero no hice Apenas nada Western Corne Western Corne Ahí, vale Portmallan El 5 Es el señor este Trial and error Tengo que ir Con Adaon Tengo que venir Con Adaon Vale De random Encontro Vegard Vegard Ah, vale Vegard El tío sombrío Este Ah, claro Vale Vale Es como Es como Una misión De Irigero O Griselda Tengo que ir Con Adaon Me encuentro A alguna persona Que le dará La misión Vale Cuando yo haya conseguido Nivel 13 Ah, el tío ciego Vegard es el ciego Vale, vale Vale O el que pide El que Veg En inglés No va a cambiar La reputación Pero si tienes A Adaon Lo reconocerá Y le dirá Que una persona Está en prisión Vale En Chirona A ver Sí, yo tengo Yo tengo Aismit Mis Ah, no, no No llegué a entrar No llegué a entrar Porque la ciudad Requiere de magos O no sé qué cosa era Y necesito algo Para poder entrar Llegué hasta aquí Fogas Pero llegué a estar Deep Frost Y todo Tengo todo Toda esta parte vista Toda esta parte vista Ya Creo que no tengo Muchos Muchos más sitios Que me falte Por aquí Aquí Me falta esto Y poco más Tienes que hacer Las misiones De las torres De mago Ya lo sé Estoy En ello Entre comillas Aprendiz Aventajado El tipo este Pero todavía Quiero subir Un poco más De nivel Bueno Está a nivel 14 No sé qué hacemos Vale Pues vamos Podemos ir A donde los troles ¿No? Porque me El tío estaba En una de las mazmorras Morido Hasta Apalizado Me parece Y teníamos que llevarle No sé el qué Al tipo este Este botón No es Es este Aquí no hay nada Aquí no hay ninguna misión ¿Cómo se llama este sitio? ¿Cómo se llama este sitio? Port Maldon Vamos a ver Si hay alguna misión importante En Port Maldon Primero Y luego Port Maldon Hola ¿Andorra? Correcto Andorra ¿Basura? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Vale Aquí Solo hay No hay No hay No hay Es mentira La de La de Aragón Es una Bueno Las de El ayuntamiento Claro Vale El trial and error Es un Es un Tampo pues vamos para allá si no hay si no hay nada que hacer aquí como estamos basura parece que tenemos a otro argentino dou cat por aquí por el chat vamos a seguir por aquí vamos a destruir bandidos así cogemos un poco de experiencia no sé si todavía estaremos con el efecto de de doble experiencia o no creo que sí yo espero que sí porque me voy a poner las botas aunque sea de cosas pequeñitas que de un poquito aquí hay cosas guardar hola creo que sois bandidos algo me dice que sois bandidos te imaginas que me deja robar ahí y mea de troto no sé qué vale este hombre está bien armado y te mira intensamente sin decir nada hola soy una aventura de paso quiénes sois vos somos pescadores no necesitas nada no te han robado algo o ha desaparecido alguien o hay un monstruo que os amenaza no hay la ayuda de un aventurero que no necesitamos nada está seguro me parece raro porque todo el mundo me encarga algún trabajo escucha no sé de qué me hablas sólo estoy aquí haciendo nuestro trabajo el mundo no gira alrededor de ti aventurero a ver a ver bará o se llama no va a dar hoy mal me dormía a las 4 de la mañana a sabía yo que tenías tú me dormía a las cuatro de la mañana realmente a las siete de la mañana creo que un zombi estaría más vivo que yo vaya muy mal tienes tienes debes dormir bien vale tengo que ir a es a los de costa indite y al fin de en cruces calva y de guata uno tengo yo el de mensaje en una botella una ya del pasado mensaje en una botella donde está no ahora mismo vamos en mi grande dice aquí que es ni un gran correcto pues vamos bueno ya vamos a cambiar dentro de poco pero está aquí al lado a ver tengo que buscar a no sé quién así que vamos a buscar a no seguir creo que no le he dado a no sé quién con chaya déjame gracias vamos vamos a coger ya todo el mapa y podemos ver qué más hay por acá me suena que esa misión la hice en mi parte en mi partida principal no sé hablar hablo como niño como un niño pequeño no me interesa una mierda magnífico no 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 vale eso es darle una paliza a la pobre irse a mí contra mí no vengáis vale señor caballero qué tal tú te puedo vender esto te puedo vender esto te puedo vender esto esto no esto sí hola ciudadano prosigan su cambio no sé si esto no lo vendo o lo guardo luego me voy a ver si lo guardo o no a ver depósito tengo por aquí tengo por aquí por lo guardo con 30 tengo que conservar tres de estos no me se olvide a ver qué más que más vale waters no era aquí esta persona sí el pescador está sujetando varios helades de pesca que descienden hasta el agua hola bienvenido qué estás haciendo estoy pescando pero no me he tenido mucha suerte aguas frangosas ni siquiera azules puedes intentar buscar fuera de la ciudad creo que son menos ruido y menos barcos te irán mejor en cierto joven pero es muy peligroso salir solo de la ciudad algo más tienes alguna noticia ninguna acepto algo extraño que pescado y dentro de una curiosa botella de vídeo roja había una nota pidiendo ayuda la escribe supuestamente alguien pisionero en algún lugar de la costa decía algo más a lo mejor podemos ayudarle no todo está borroso así que incluso si el contenido del dato nota fuese verdadero podría ser muy antigua y la cosa la costa es muy grande no creo que consiguiese se encontrar nada bien ahora que ya está ha sido esto vamos a ver no por mí me equivocaba aquí a ver qué dice esto una nota de no sé qué una nota en una botella era mensaje en una botella que ha sido eso que más seis eso es bueno redactando los personajes contacta al desarrollador para que te contrate para el doblaje bueno a ver no soy tan bueno pero te lo agradezco y qué se supone que has hecho que ha sonado y cuando desbloquear la siguiente ram de oficio de oficio youtuber que te da que te parece líder de secta satánica te apetecería ser el sacrificio basura a ver qué estaba yo haciendo así iba a haber la guía se ha suscrito hoy comes se marco como como que se ha suscrito no se ha suscrito me ha seguido pero eso ha sido antes no me ha salido nada de que se haya suscrito creo que ha sido un chir me parece a ver que me he salido de aquí aquí en el periódico as con front bará free de hostales y betón tu water bar tu water sólo puedo free de hostales u bará los boots las botas de bará el me gusta vamos a hacerlo lo primero voy a guardar lo segundo para el de qué niveles nivel a 9 vamos perfecto lo matamos la revinta más voy a recuperar el maná primero pero la revinta mc no tengo nada aquí que tanto nada 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 y mira ahora solo hay uno ahora así te reviento sin ningún problema vale que está ahí vale Me he ido. Esa no era la nota musical correcta, pero no importa. A ver, voy a guardar, a reventar y luego guardo. A ver, aquí. Guardar. Guardado, realizado. No puedo hablar con nadie que no sea esta persona, ¿verdad? No. Bien. Hola. Nada, nada. Ah, no. Espera, que tengo que hacer otra cosa primero. Espérate, espérate, espérate. ¿Debo hacer? Of the Imperial Coast. Y el Imperial Coast es por aquí. También esta es para el soundtrack. Pues gracias. Tom Hard Quest Location. No. Armor Boss. Roger Left Strike. ¿En serio? Tengo que encontrar una cosa que está aquí. Está por aquí. No sé exactamente el cual. Pero se supone que está aquí. Creo. O... Ah, aquí está. Este móvil es enorme y de sorprendente gran calidad. Está asegurado con varias cero de frente. Hay que forzarlo delante de su dueño. Es imposible. Sí, eso parece. Vale. Se supone que es aquí, ¿no? Tengo que ir en la costa. Vamos a ir a la costa. A ver qué... ¿Sabes algo que me gusta de las series? Cuando muere algún personaje épico, emocional, importante o... Y eso. Me gusta pensar que alguien se encontró su cadáver uno o dos horas más tarde lleno de mierda porque se desafloja el intestino. Joder. Sí, ¿no? Daría mucha gracia. No vamos a mentir. Daría muchísima gracia. A ver, vosotros. Supongo que tengo que matarlo aquí. Tengo que encontrarlo aquí, ¿verdad? O no. Ups. Ups. Les maté, ¿eh? Vaya. Vale, ¿qué carajos es lo que tengo que buscar, macho? During Quest Royal Leaf Strike. Eso no es ahí. A ver. Bullfaito. Come with a chest to put in and you make your way to the Imperial Coast. As you continue, first, look. For a gap in the terrain, you can travel so through. Here you will meet Barahol and this group of nine. I have had much luck with the fish. This note. But it means something to do. Barahol may be the one of the best dialogues in the game. Esto es una flor. Correcto. Speaking with me, it means one of the best dialogues in the game. So enjoy. So if nothing is going on, it won't hurt to have a look around. While there is a reche, you can seem to open the tunnel... The pier. What is the pier? ¿Qué carajos de pier? A ver. Era por aquí. Me pasé un poco, güey. A ver, es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Es hora de hacer una pausa? Sí, es hora de hacer una pausa, pero todavía no. ¿Qué es el pier? ¿El pier es el bote? A lo mejor es el bote. Es el bote. ¡Vamos! A mí me gusta imaginar estos personajes. Este, por ejemplo, que es un tío que ha secuestrado a estas personas, ¿vale? Entonces, ve, esta persona está aquí haciendo su ronda, ¿no? Y de repente aparece un tío que empieza a husmear alrededor, pero por alguna razón él es incapaz de hacer que se vaya. Le dice que se largue, pero no puede. Pero no le hace ni caso. Entonces, se pone a ver por aquí. Este viejo barril está vacío, ¿cierto? Por algunas botellas viejas y manzanas podridas. Coge una botella del barril. ¿Estás seguro de haber visto botellas rojas como estas antes? Sí, ese mensaje pidiendo ayuda estaba dentro de una botella idéntica. Vale. Ahora sí. Entonces, claro, le ves que se acerca a tu cofre, que no sé qué, que tal. Pero tú no te mueves, no... No puedes hacer nada. A ver. No sé quiénes sois, pero sé que escondéis algo en este lugar. A New Grand llegó una botella con mensaje idéntica a las botellas que tenéis aquí. No me gusta tener que matar sin cobrar por ello, pero ahora debes morir. Ah, sabía que había algo extraño. ¿Por qué me atacáis? No hace falta que me ataquéis. ¿Por qué me atacáis? Tengo que matarlos a ellos también. No, ¿verdad? Ah, vale, en el barril. Ah, vale, en el barril. Ah, amigo, vale, que estos no son... Resulta que estos no son sus hostages, sino que son sus aliados. Vale, ahora que no hay aliados, las boots estas parecen buenas para guerrero y para clérigo. No son tan buenas, pero bueno. Porzar la cerradura. Para tu sorpresa, un... algo. Hola, creo que he encontrado tu mensaje en una botella. Por fin, por fin, libre de esos bastardos. Gracias, aventurero, en nombre de la casa. Livestrike. ¿Estás bien? ¿De qué va todo esto? Mi nombre es Roger Livestrike. Hijo de Baron Livestrike en la corte real de New Grand. Sospecho que esos criminales estaban a las órdenes de algún rival de mi padre. Cuando regrese a New Grand lo abrigoré. Pero dime cuál es mi recompensa, entonces. ¿Ahora qué? ¿Necesitas escolta hasta New Grand? No, no te preocupes. Conozco estas colinas y bosques desde que era un niño. Prefiero regresar yo solo. Espero que nos veamos en New Grand. ¿Puedo tener trabajos adecuados para alguien tan eficaz y valiente? Vale, esta persona no me da nada. No hay nada aquí. Ah, qué pena. Pues nada. Pues vale, vamos a dejar esta parte del directo aquí. Vamos a hacer una pausita y vamos a empezar con esta Río Valley. Como siempre. Vamos a terminar, perdón, con esta Río Valley. Voy a ir allí a guardar primero, claro. Obviamente. Me pregunto cómo llamaré a este capítulo. ¿Cómo llamaré a este capítulo? A ver, puedo vender algo aquí. Puedo vender esto. Y esto. No voy a vender las botas todavía. 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 Ya veréis si las vendo o no. Más adelante. Es decir, que se van a quedar permanentemente aquí. De ahora en adelante. Porque yo soy así. Tengo síndrome de diógenes. Es lo que pasa. Vale. Y al menos en los videojuegos. En la vida real no tanto. Pero en los videojuegos sí. Tengo muchas gemas. Realmente soy rico. Pero. Pero. Se queda en pero. ¿Puedo donar aquí? No. Vale. Pues vamos a un guardo aquí. Os dejo con la intro del juego. Y hago una pequeña pausita. Y ahora nos vemos. Chao.